Bueno hola mi querido de ti está el canal, hoy estamos en el segundo episodio del mundo Vanna con el Natsu Bueno Vanna, ¿cómo estamos? Aquí con Kyrax Estamos, sí, exactamente Cuéntanos, ¿qué haremos hoy día? Hoy día vamos a explorar este extraño mundo Vamos a explorar este extraño mundo Así que vamos Hoy este portal abandonado, este es del principio, ¿no? No sé, creo que no habíamos venido por acá A ver Miren, encontramos su portal abandonado que creo que sí es del principio Aunque había sacado las cosas No, pero estamos por acá Matemos a estos cerdos Es por el bien Es por el bien de la humanidad Hay que sobrevivir Y bueno, nos quedamos en el pantano Pero bueno, quisimos venir para acá Para Para ver cuevas Porque en el pantano no había nada Así que nos venimos aquí Exacto No había nada Así que bueno Oye, pero qué Qué raro que no encontremos cuevas Sí, oye Sí, oye Espérate 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 ¡No me caí! Me caí directo Lo hago Ya, espérate Ya, espérenme un poquito Voy a hacer una pausa Que voy a ver al otro Dale, dale Ahora sí Perdón por el ¿Cómo? Ah, ahí está Bueno, aquí estoy, aquí estoy Perdón por ese corte Pero bueno Pero qué raro Qué raro ¡Uy, abejas! ¡Mira, abejas! ¡Hay una abeja! ¿Había una abeja aquí? Sí, sí, aquí la veo Aquí está la abeja Miren, una abejita ¿Esa no se puede tener de mascota o no? Eh, creo que sí Pero no me acuerdo Joder No, me perdí Eh, yo seguí derecho, ¿no? Ah, ya está Entonces voy a seguir derecho Ah, acá está Dale Calma No, no, no Uy, no Uy, eso me voy a hacer Uy, no Me están pegando No, no me pegues No, temio no No, no me pegues Uy, zombies Uh, uh, uh No, uh No, me estáis pegando a mí Perdón No, son colores Los colores de ahí en el agua Salgan, salgan Ah, salgan Eso Por aquí, payaso Perfecto Y ahora esperar a que sea de día Uy Sí, acá vamos Hay que hacer una baticueva Una baticueva Vamos Vamos a hacer Batman Espérate Ya hago una calma Lo voy a hacer aquí en el fondo El crítico que le hice Ya Vamos a hacer una cuevita Que aquí la está haciendo El pibe A ver Ahí hay antorcha ¿Qué tenemos en el inventario? Bueno, pero tengo para hacer Perfecto Tengo para hacer antorcha Con este garbón Que lo saqué limpiamente De un inventario Que no voy a decir de quién Jejeje Lo saqué limpiamente Voy a iluminar aquí afuera Por si acaso Sí, sí Y cierro aquí Van a entrar los creepers Ahí Que vamos Sí, voy a Voy a cerrar aquí Con una betul Y aquí Este Bueno, aquí Aquí estaríamos listos Dale, guachín Dale Dale Mira, mira, mira Con cuidado Encontré una cueva Dale, dale Faltarían unos cubitos de agua A ver, espérate Sí, no está Pero espérate Espérate Sí Para hacer una Va a ser una Hácomos la parkour Con cuida, con cuida Calma, calma Hácomos la parkour Bueno, mira Uy, casi me caigo Ya va a ser la Uy Espérate Me tiré nomás Sí, dale Nomás Tiremos Uy Espérate Ya tiremos Ya queremos Voy a sacar esto No quiero Ya va a sacar No, ahora yo Quiero Uy, aquí hay un Zombie Dale, dale Voy a sacar Carboncito Carboncito Y ahora lo que van Son 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 No Fuera Oh, un creep Pero un creep Oh, se me cago pegado de pan No Oye, what? Te di una zanahoria Mira Te di una zanahoria ¿Qué? Te di una zanahoria Buena Te di una zanahoria La voy a llevar Espérate Es que Estoy Juntando zanahoria Para el jardín Aquí hay cualquier carbón Sí Oh, estos calamares brillantes ¡Es malo! ¿En serio? ¿Dónde? Mira, mira Ajá Mira, mira Mira, mira Cuando vengáis Tenéis que mirar Para allá A donde estoy mirando Dale, dale Digo este Ten cuidado Que aquí está el borde Voy a picar Para allá, para allá Oye, no sé ¿Dónde? Bueno, ahí ya sé Lo vi, lo vi ¿Queda eso? No sé qué tal ¡No! Tinta brillante ¡No! ¡Se está muriendo! ¡No! ¡No! ¡Se murió! No, a ver Bueno, nos dio Tinta brillante Saco de tinta Luminosa Nos dio Perfecto Bueno, a ver Oh, ¿What? Una flor Aquí Eh, ya A ver ¿Qué hacemos? Un creeper Cuidado 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 Oye Lo quito Lo quito Voy a mi muerto Voy a Voy a picar Piedrita Por aquí Eh, voy a sacar La chuleta Voy a sacar La chuleta Aquí ¿En qué capa estamos? Yo no puedo ver la capa Eh, estamos en capa Treinta y dos Estamos Estamos súper alto Dale, a ver Bajemos ya Bajemos, bajemos A ver ¿Dónde estáis? Otro creeper Otro creeper Con cuida Con cuida Uy, casi me caigo La lava Voy a hacer que explote Dale, dale Yo voy a seguir Escabando Dale, dale Vamos a seguir Oh, ¿What? ¿Otro creeper? ¿Qué onda? ¿Qué onda? La familia ¿La familia de los creeper? A ver Quiero por lo menos llegar Dale, dale Uy, no Ya Me voy a hacer Una armadurista Voy a seguir La machita Ah, no La tengo aquí Hermano Encontré otra hueva Dale Yo también Yo también Hay una hueva aquí ¿A tú dónde es esa hueva? Uy, pero ven Ven, ven Ven, hermano Mira, mira Espérate, espérate Creo que será la misma Puede ser Pero encontré Me alcanzó justo Para toda la armadura No hay que conseguir Caleta de hierro Ya voy a sacar aquí Sacar el hacha De la hacha Saca la mesita ¿Dónde estáis? Ah, no Creo que no es la misma ¿A dónde estáis? A ver Ya voy a cocinar este hierro ¿Cuánto tengo? ¿Dónde estáis? Oye A ver, espérate Estoy buscando Me hizo una bajada Hermano Me pasa ahí la lava Y la... Y me hizo una bajada ¿Y estáis? ¿Y estáis? Ah, dale, dale Aquí estáis A ver, ¿dónde está? Oh, what? Ah, sí, es la misma Ah, no, no Es la misma Oh, me faltó Espérate Tengo que recoger Oh, voy a hacer Recoger hierro Para hacerme después Otro pico de hierro Oh ¿Dónde estáis? Espérate Dale, dale Voy a cocinar Oye, sí Aquí hay que no Oye, creeper Otro creeper Oye, ¿qué pasa? No Se me buqueó la espada Oh, ahí sí Oh ¿Qué onda? Ay, sí, sí, sí Se me había buqueó la espada Digo, no se me había buqueó No me cambiaba nunca la espada Uy, aquí hay uno Ah, sí, hay uno Y otro Oh, pero, what? Hay tantos creeper Ah, ayuda Explota Bueno, me sirve Me sirve porque me mató al esqueleto O un zombie Por ahí va Uy, uy Y ahí tenés Uy, ahí sí Ya voy a sacar el carbóncito Espérate Se me queda pegado Este mon De pan No, es Es que a veces se me queda pegado Dale, dale Porque tengo bolas de slime No sé qué es Ah, verdad Que mató un slime Dale Guau Voy a sacar el oro Que tenemos aquí Después no ¿En qué no? Ah, para darle a los peelings No sirve más adelante Sí, antes del oro Antiguamente no servía así para nada Sí, me acuerdo No sé No sé si ustedes suscriptores se acuerdan Que en un directo de dos horas Estuve como más de media hora Picando oro Y me di cuenta que la manzana de noche Ya no se podía hacer No No Hermano Estuve mucho rato en directo Picando oro para hacer manzanas de noche Y no se podía hacer Ahí recién me di cuenta que no se podía hacer Porque antes se podía, ahora no Sí, antes se podía Era con Con bloques de hierro De oro Y con Y con la manzana Ahora no Pues no se puede hacer eso ¿Dónde está? Uy, me perdí, hermano No, F Dejé Voy a comer Voy a tirar algunas cosas Que no me sirvan Espérate Concibir la antorcha Aquí baja el texto No, es que Es que estaba cocinando hierro Y no Ah, dale, dale Eh, hueso No, hueso No me lo Esto Hoy tengo puras cosas buenas Pucha, no Ah, ya Dale, el hueso Después lo recuerdo Dale, ahora sí Va a sacar aquí más Más Carboncito ¿Qué pasa, pana? Buena, buena Uy, oro Oye, pero ¿dónde vinimos? ¿Por dónde estaba? No sé Me perdí Ah, por acá, por acá, por acá Dale, dale ¿Puedo sacar el oro? Dale, abre Ah, espérate Hay otra hueva Uy, hay otra hueva aquí No, aquí no era No, no, no Había otra, pero No sé dónde estaba Ah, estaba arriba Estaba arriba, estaba arriba Otro creeper, oye Esta es la familia Ya Esta es la familia Los creeper, oye Oye, no Me explotó Me explotó parte del hierro No Oh, pero ¿Me explotó otro más? Sí ¿Me explotó otro más? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los creeper? Ya, ya Hice una armadura Así que estoy Yo estoy subiendo Porque ya Mira, aquí hay más carbón Yo creo que Ah, tengo caliente igual Tengo harto carbón Cocino Cocino hasta costón de hierro Y vamos nomás Y aquí nos vamos Sí, sí En otro episodio Buscamos diamante Pero así Buscar diamante Pero en otro episodio En el próximo episodio Tenemos que hacer las casas Las casitas Hay que hacer las casitas En el otro episodio O Baticueva No, Baticueva Baticueva Hay que refugiarnos Hay que hacer nuestro primer refugio Y más adelante hacer las casas Yo sé que hay que explorar Y buscar un buen lugar Sí Quiero Les daré un spoiler Que quiero ahí Hacer mi casita En una montaña Pero gigante Así que Hay que buscar ¿Te has visto una casa en la montaña? Sí Quiero hacer eso Es que En un server Que No, no No fue en un server Ah, no Sí fue un server Pero no lo grabé Que hice una Una casa En la montaña Gigante Y yo De pan Así que Ya Desde ahora Voy a hacer Casas en la montaña Así que Ahí la voy a La voy a hacer En la montaña Y aquí Voy a explorar Uy La pildázuli Muy bien Muy bien Muy bien Tenemos la pildázuli Yo estoy esperando Para calentar este Calentón Terminamos este hierro Y me subimos Ya tenía que calentarme este hierro Dale Yo también lo voy a calentar Así que bueno Lo vamos a calentar Y cuando termine Estaremos listos Bueno A ver el hierro Estamos Uy Ya Ya estamos ¿Cómo te faltan? Me faltan Dos de hierro Que se caliente A mí once Ya Viene caliente No, todavía tengo Bueno, bueno Por lo bueno Voy a hacer otro horno Mejor calmo Dale, dale No, mi Mi bicicleta de hierro Se va a romper Va a hacerme otro Aquí, 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 aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Oye, pero qué manera Concibir hierro En un rato así Con cinco minutos O sea ¿Y cuánto conseguiste? Total Conseguí creo que Total Igual me hice las maduras Me conseguí más de un stack Ya Ya Sí No Día Natsu 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 16 Hackeer el mic Ah No Ahora Te espero Sí Si Tengo Cuarenta Hierro Y Estoy a Full Gir Dale Dale Estamos Bien Dale Dale. Yo creo que ya es de ti arriba, ¿no? Yo creo que nada más que sí. Me avisé cuando estés listo para ir a buscarte. Sí, sí. Yo estoy aquí al lado. Dale, dale. Y aparte si subimos hacia arriba, vamos. No van a encontrar. Ah, ok, ok. Y entonces ahí subimos y estaríamos listos. Voy a sacar aquí, ¿no? Se me rompe la... Ah, bueno, tengo más de una stack de carbón. Bien ahí. Bien ahí. Esto no lo necesito. Esto tampoco. Ah, espérate. Voy a tirar. Mira, el arco lo voy a tirar porque me voy a hacer uno. No es difícil de hacerse. Esto lo voy a tirar. Esto también. Me falta uno y estoy listo. Dale. Esto también lo tiro. La calabaza me la quedo porque esto igual es un poco difícil que salga de la nada. Y ya. Ahí estaríamos listos. Ya, yo estoy subiendo ya. Dale, dale. Ya, dale. Vamos a subir y estaríamos listos. Por acá. Dale, ahí está. Dale, aquí. Este es luego el que subimos, ¿no? Sí, este es. Sí, este es. Sí, por ahí. Está en la roca. Sí, sí, verdad. Porque aquí está la lava. Ahí está la roca. Estoy por acá. Estoy con roca, ¿no? Dale, dale. Entonces hay que ir... Tengo piedra. Voy a ver si es de día. Va a subir. Va a subir, va a subir. Esperar. Aquí. Dale, dale, dale. Ya, aquí tenemos la subida. Y es de día. Perfecto. Yopi. Ah, mira. Mira allá. Miren. Dale. El aldeano este. A ver qué da. Es carero. Tú sabíais que... Te doy un dato que este aldeano ya podéis decir que es estafador y todo, pero te da estas cosas porque aquí son imposibles de encontrar. Porque no están en este bioma. Por eso son tan caras. ¿Sabíais eso? ¿Qué cosas? Que este aldeano... Ya, pues, te da... Una esmeralda, borcaña, esas cosas porque son imposibles. O es difícil encontrar esas cosas aquí. Por eso... Ah, sí, bueno. Por eso. Por si ahí no sabían mis suscriptores ese dato. Por eso es tan carero el aldeano. Bueno, aunque las cañas de azúcar lo veo ahí, pero bueno. Igual. Dale, bro. Y bueno. Aquí terminó. Y hasta aquí... Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que le haya gustado. Hoy, monta al lado, amigo. Estoy acá. Sí, calma. Bueno, espero que le haya gustado. Así que, bueno. Volvemos. Dos semanas. En dos semanas porque la semana nos quedó por problemas. Bueno, nos vemos. Adiós.